Yo cada vez ya me tenés un niño con grandes piernas porque yo adoro la fiesta ¿Pero qué es esto? Algo raro está pasando Pero no entiendo de dónde sale todo esto Esto es hora de alguien que está muy en un caos ¡Bueno, cara! ¡Guardias, guardias! ¿Pero qué es lo que está pasando? Me temo, mi reina, que si es lo que suponemos nadie podrá sanar ¿Pero quién puede estar provocando todo esto? Solo hay una persona que puede estar provocando todo ¿De quién habla? ¡No hay nombre! ¡No hay nombre! No entiendo quién está haciendo esto ¡Esto es hora de alguien!